Un agradecimiento especial a los patrocinadores de estos videos. José Escarpeta, Derfo95, Ashley Scarlett, Mifa, Robespierre420, Matías Bounod, Yuki Nagato, Rodrigo Flores, Dave Zippet, Enrique Corona, Osvaldo Núñez, Agustín Reyes y Ferch135. De igual manera, un gran agradecimiento a los superchats de Fernando Quirós, All Mighty Forward, Sebastián José, Freyne Lucho y Beto16f84. Su apoyo es imprescindible para que este canal siga adelante. Si tú también quieres apoyar el canal de tu tío El Batzi, además de tu comentario y tu like, recuerda que también puedes unirte a los miembros del canal desde 20 pesitos, o si así lo prefieres, aportar una donación de tu preferencia en el link de Paypal que te dejaré debajo en la descripción. Espero que disfruten la siguiente narración. Capítulo 6 Descenso a los infiernos Febrero del 2003 Mark tenía la sensación de llevar en aquella base tres o cuatro eternidades y comenzaba a estar algo cansado de un trabajo infructuoso del que no obtenía ningún resultado. A lo largo de los últimos diez años, el mundo había avanzado bastante y todo parece indicar que la sociedad sería capaz de sobrevivir a la amenaza zombie, incluso sin descubrir su origen o hallar una vacuna. Se había instalado en el imaginario colectivo la idea de que unos seres sin mente que apenas podían caminar sin tropezar no representaban una amenaza real para la civilización desarrollada. Además, a lo largo de los últimos años, la habían ido haciendo cada vez más entrevistas desde España, convirtiéndose dentro de algunos sectores científicos en una eminencia y una especie de estrella mediática. Por alguna extraña razón de seguridad interna y de diplomacia internacional que no acababa de comprender, debía seguir manteniendo la farsa de que trabajaba en una base científico-militar de carácter civil. Pero el caso es que seguían igual que diez años atrás. Decenas de personas destripadas en pos de la ciencia y centenares más convertidas en zombies en vano. De nuevo, más avances genéticos, más vacunas de varios tipos descubiertas, pero sobre todo, el virus Z. Nada de nada que reportar sobre él. De modo que todo ello había reforzado en muchos sectores la teoría del origen extraterrestre del virus, ya que resultaba complicado creer que algo así pudiera haber nacido sobre la superficie terráquea. Partiendo de esa teoría, las tensiones entre Oriente y Occidente se habían ido relajando, aunque aquella nueva Guerra Fría parecía lejos de llegar a su fin. Si antes las inversiones en investigación celular y genética eran gigantescas, ahora las espaciales eran las más elevadas. Si había un enemigo o una amenaza común en el exterior, no era cuestión de ignorarla y convenía estar preparados. Desde hacía dos años, Mark barajaba varias posibilidades para poder parchear la mutación zombie en los infectados y así esquivar la extensión de la necrosis. Su idea era que, ante la inevitabilidad de la conversión de una víctima infectada, convenía aislarla en la medida de lo posible, intentando transformarla en una enfermedad crónica. Por desgracia, para poder avanzar en esa línea tenía que vérselas con el mayor de sus temores, la experimentación directa con seres humanos. En varias ocasiones estuvo a punto de sucumbir a la tentación, aunque de momento había logrado resistirse a los impulsos. Desde la muerte de la joven Alexandra, la chica violada por el coronel antes de ser sometida a experimentación científica, había pasado horas y horas de observación pasiva dentro de la zona Z. Contempló la transformación segundo a segundo, intentando ver algo que se les hubiera podido escapar al resto de sus compañeros, pero todo resultaba en vano. Además, a lo largo de los últimos años había ido contrafraternizando más con Bendis, y por si fuera poco. Los avances genéticos que Mark había ido haciendo repercutieron en que se formara una reputación bastante buena entre sus compañeros y los altos mandos militares. A todos ellos les impresionó bastante que un científico adherido desde el programa civil de forma poco ortodoxa se presentara voluntario en dos ocasiones para misiones de campo en zonas conflictivas. Incluso fue herido de bala en una ocasión en el hombro. Esto último, además de una medalla de honor, hizo que fuera invitado hasta la Casa Blanca por el propio presidente de los Estados Unidos, a quien pudo saludar en una breve recepción. —El destino es caprichoso y cruel —divagaba Mark, recordando sus diez años en los Estados Unidos mientras hablaba con Bendis delante de un café en el bar de la zona Z. —Al principio tú eras un férreo defensor del uso de humanos como conejillos de indies, y yo un detractor a la ultranza. Y ahora parece que... es todo lo contrario, ¿no? Yo estoy tentado por el lado oscuro y tú te muestras cada vez más... reticente. —Bueno, no sabes lo que hemos llegado a hacer allí dentro, Mark. No te lo puedes ni imaginar. No hay noche que deje de soñar en eso. Te he mantenido al margen hasta el momento, pero hay atrocidades que son difíciles de justificar. Y aún más de olvidar. —Me da miedo cuando dices esa clase de cosas —sonrió Mark sin querer creerle. —No te lo exagero —dijo Bendis, tentado de contarle a modo de penitencia la noche en que, casi al inicio de los experimentos con humanos, escalpeló en diestra y cuisti en siniestra. Varios de ellos se dedicaron a practicar una autopsia en vida a uno de los prisioneros. Lo peor de todo es que lo hicieron ante la mirada de terror de una chica a la que más tarde violaron de forma sistemática durante toda la noche. Estaban borrachos y eran jóvenes, prepotentes y carentes de principios. Endiosados ante la expectativa de salvar al mundo con sus conocimientos. Más nada lograría justificar jamás lo sucedido aquella noche. Juraron guardar silencio y no volver a hablar de la cuestión nunca. —Aunque callar, la conciencia no iba a resultar tan fácil. —Aún así, he estado considerando la posibilidad de hacer algunas pruebas leves en algún paciente —dijo Mark. —Estoy en un punto muerto y no he avanzado nada en meses. A este paso, si continúo inyectando jeringuillas en monos, solo conseguiré que incluso los chimpancés se transformen en zombies. —Es curioso que no haya otras especies que hayan mutado, ¿no? —dijo Bendis. —¿Qué es lo que les hará inmunes? —Quiero decir, hay otras enfermedades con las que sucede algo parecido. Pero, dado el espectro de esta, debería afectar a otros seres con cadenas genéticas similares a la nuestra. —El que sea tan específica debería ser nuestra principal pista —dijo Mark. —Si un ser del espacio exterior, por ejemplo, quisiera acabar con nosotros, hubiera podido usar ese virus cual escalpelo para eliminarnos de forma quirúrgica sin afectar al resto del ecosistema. —Sí, en efecto. —Al estar en lo más alto de toda la pirámide, nuestra eliminación no afectaría mucho al equilibrio del ecosistema —agregó Bendis. —No es como hace dos años, cuando tus compatriotas europeos casi eliminaron a los salmones con aquel experimento transgénico para hacer peces que crecieran más rápido. —Sí. —Menos mal que se dieron cuenta a tiempo y pudieron dar con aquella sustancia que eliminó a los salmones mutados —dijo Mark. —Desde luego el virus es demasiado selectivo y hay un par de pruebas que necesito hacer sí o sí. —He estado hablando con Siglain y me ayudará si por fin me decido. —Si te quisieras unir... —No creo que pueda ser lo hecho solo. —Ni quiero delegar en otro una responsabilidad que me corresponde. —Bendis cayó durante unos segundos, recordando a Siglain, de entre los que participaron aquella noche en la sangrienta autopsia al pobre desgraciado. Siglain fue el más afectado, hasta el punto de que su mente había optado por huir hacia adelante. Fue llamado al orden de varias ocasiones por varias carnicerías llevadas a cabo sin autorización, pero debía de tener buenos contactos ya que años después era de los pocos que continuaban en la base desde su creación. —Sí. —Llegado el caso, te ayudaré en lo que pueda —respondió Bendis. Tuvieron que pasar dos meses más para que Mark se decidiera a dar el paso. Se había atascado en el mismo punto y poco a poco se había intentado mentalizar de que experimentar con humanos sin causarles un daño definitivo era un mal necesario. —No entiendo por qué te trasladan fuera de la unidad Z —decía condescendiente Mark en la cafetería de la base de Siglain, a quien casi no conocía pero junto al que iba a llevar a cabo aquella noche la experimentación con pacientes vivos. —Me falta algo de entendimiento con Bendis. Nuestra escala de valores ha ido divergiendo cada vez más y ambos creemos que por el bien común es mejor que cada uno se marche por su lado —contestó casi alegre Siglain. —Y lo natural en este caso es que me marche yo. La unidad Z fue creada hace ya bastante tiempo, por y para Bendis. Y a él le corresponde seguir el frente... de ella. —Es una lástima. Siempre consideré que formaban un buen equipo. Fueron ustedes dos quienes... acotaron de manera perfecta los modos de contagio del virus Z —añadió Mark señalando lo único bueno que recordaba que Siglain hubiera hecho bien. —Sí. Nos costó mucho, pero lo logramos a base de ensayo y error —añado Siglain, con cierta nostalgia. Descubrimos que no se contagiaba solo por el aire. El contacto directo, la saliva o la salpicadura de sangre del zombie, y que se necesitaba un contacto con una herida abierta que deje al descubierto la corriente sanguínea de la víctima o cualquier otro tipo de material orgánico interno. —Imagino que les llevó su tiempo de terminar todo ello, ¿no? Aunque creo que preferirían descubrir el método que utilizaron. —Bueno. Eso ya da igual a estas alduras. El mundo es un lugar mejor gracias a nosotros —añadió Fano Siglain. —No hacemos daño a nadie que no se lo merecía. Salvamos vidas. No infringimos la ley. —¿Qué más se nos puede pedir? —Dejemos ese debate de lado, ¿quieres? —Ya que no creo que lleguemos a ninguna conclusión nueva. —Sólo venía para confirmar la operación de esta tarde —dijo Mark, sin ganas de comenzar una discusión moral con la que lo único que conseguiría era arrepentirse de su decisión. —Sí, no te preocupes. —A las siete de la tarde en la unidad Z y junto a Bendis, podremos tolerarnos una vez más, si es lo que te preocupa. Y para tu tranquilidad he seleccionado para las pruebas a un tipo que merecía haber muerto ya cuatro o cinco veces por la pena capital. —Mark no dijo nada. Prefirió alejarse e intentar olvidar la siniestra sonrisa casi perene de aquel tipo en que en realidad parecía disfrutar con las disecciones que llevaba a cabo. Como semejante individuo había sido capaz de pasar las pruebas psicológicas a las que habían sido sometidos, todos ellos continuaba siendo un misterio para él. La tarde se le hizo eterna, y maldijo en varias ocasiones no poder haber dispuesto a la sesión de pruebas más temprano. Cuando llegó a la zona Z, Siglein y Bendis ya estaban cambiados y les esperaba en silencio con sus impolutas batas blancas. —¡Bienvenido a los Zetas! ¿Quieres un brazalete de la unidad? Dijo Siglein ofreciéndole uno. —Siempre tan elitista, ¿no? Bromeó Mark, algo nervioso mientras observaba de rojo aquel brazalete granate con una insignia en forma de fénix dibujada en el centro. —No, gracias. No hará falta. No sé a que me entre luego a la tentación de quedarme. Mark saludó a Bendis al tiempo que le murmuraba. —Ese tipo en verdad me produce escalofríos. Tengo la sensación de que todo le da igual. —Es un gran científico —añadió Bendis. Aunque sus métodos son poco ortodoxos y perdió la empatía en algún momento del camino. —No te preocupes, Mark. Yo haré todo el trabajo sucio —exclamó Siglein mientras cogía algunas herramientas de una mesa cercana y se dirigía hacia una camilla. —Et voilà. Aquí tenemos al paciente Z005481, listo para pasar a la historia. O a mejor vida. Nunca se sabe. —Si pudiéramos evitar el humor macabro, te lo agradecería —susurró Mark, mientras la cara de pánico del paciente que se encontraba atado de pies y manos a la camilla le hacía merma. —No te preocupes, Mark. Cagaré y aplacaré tu conciencia —dijo Siglein. Hemos anestesiado un poco al señor Z005481, de modo que no es del todo consciente de lo que sucede. Dentro de unos minutos dejará de estar entre nosotros. —De manera temporal, claro. —Bien, repasemos el procedimiento entonces —comenzó diciendo Mark—. Vamos a inocular en el paciente esta sustancia, que incluye una centésima, milésima parte del virus, lo cual no debería de servir para nada, ni para contagiarlo, ni tampoco para crear anticuerpos. Hasta el momento no se han inoculado dosis tan pequeñas porque carecían casi defectos en el paciente más allá de la zona que observamos con detenimiento. —De acuerdo. —Será como ver parte de una batalla —matizó Bendis. —No trascenderá, ya que en el conjunto global no habrá guerra. Crearemos un ecosistema virtual en una zona del cuerpo que desaparecerá en apenas unos minutos. —Sí. —En teoría será como si no hubiera existido nunca —continuó Mark. De paso, aumentaremos las defensas del paciente y veremos qué sucede. Si todo fuera bien, en vez de crear los anticuerpos necesarios, haremos que su cuerpo viva en continua guerra. Lo que he traducido significaría que de vez en cuando tendrá jaquecas, mareos, fiebre y Dios sabe qué efectos secundarios. Pero vivirá, y con el tiempo logrará convertirlo en una enfermedad crónica. De modo que la idea es inocular dicho suero, ya que no podemos llamarlo vacuna propiamente dicho, para que el paciente logre malvivir por el resto de sus días. —¿Verdad? Observó Bendis. —Pero sobrevivirá. Eso nos dará margen hasta que demos con una vacuna definitiva, y quizá nos permita avanzar más en esta... Gali Matías —dijo Mark. —Es cuestión de tiempo que demos con una solución al problema, y que descubramos su origen. No sé si serán dos años, veinte o doscientos, pero no ha habido enfermedad que se le haya resistido al ser humano. —No creo que... MrZ005481 esté muy conforme con todo eso —apuntó Bendis, algo sorprendido por la decisión de su amigo. —¿Para él se trata de eso o la pena capital? —¿Me equivoco? —Ya menos chachara, camaradas. —Y comencemos con la acción. —Tengo ganas de marchar —dijo el inefable Zieglein, sosteniendo un bisturí en cada mano con desconcertante gesto cómico. La parte del cuerpo seleccionada por Mark para llevar a cabo la batalla entre los anticuerpos y su suero experimental fue el brazo derecho del paciente. Tardaron alrededor de una hora en prepararlo, pues la idea era monitorizar en todo momento lo que sucediera en su corriente sanguínea. Lo primero que hicieron fue ralentizar el bombeo del corazón, realizando para ello una presa en la zona superior del brazo a la altura del bíceps, con un sofisticado aparato. Tras potenciar las defensas e insertar la microcámara, procedieron con la inyección. —¿Estás seguro de que quieres hacerlo, Mark? —preguntó Bendis, mirando a su amigo. —No. —Pero nunca lo he estado. —De modo que... —Procedamos. —respondió al tiempo que inyectaba aquella sustancia, que sintetizaba una reducidísima parte del virus como nunca se había inyectado en un paciente. —Que comience el combate —espetó Siglein. Mark cayó ante aquel nuevo exabrupto de su compañero, y se limitó a observar los monitores en silencio con la idea de no perderse detalle de cuánto sucediera en ellos. Con la intención de comprender un poco más aquel virus mutante, las nuevas tecnologías audiovisuales y de microingeniería le permitirían poder ver por primera vez y en directo las reacciones del cuerpo humano frente al virus, aunque fueran tan pequeñas proporciones. Pasaron varios minutos antes de que pudieran comenzar a observar algo significativo. Al principio, los glóbulos blancos lograban eliminar casi sin dificultad la amenaza que representaba aquellos cuerpos hostiles, de un modo incluso demasiado sencillo para los que habían podido ver hasta el momento por los microscopios. El tiempo pareció ralentizarse, y los siguientes minutos se hicieron eternos. —¿Ya está? —¿El paciente Z005481 ha eliminado el virus sin más? —preguntó frustrado Zieglein. —Esperaba algo más de acción. —De diversión. Pero poco podía esperar Zieglein, el espectáculo que presenciaría a lo largo de la siguiente hora. La actividad del paciente no pareció registrar ningún cambio a lo largo de los siguientes cinco minutos, en los que parecía haber desaparecido cualquier rastro del virus. Fue entonces cuando, tras un breve espasmo del sujeto, éste comenzó a respirar con más intensidad por la boca, acelerándosele el ritmo cardíaco. —¿Qué sucede? —preguntó desconcertado Bendis. —No tengo ni la más remota idea —confesó Mark sin apartar la mirada de los monitores. Al cabo de otros cuatro minutos, la presión arterial aumentó, y en los monitores apareció un nuevo organismo microscópico en la zona inferior del brazo derecho. —No, no puede ser —dijo Mark. Allí no había nada. No puede haber aparecido algo por generación espontánea. —No lo entiendo. Esto es imposible —manifestó desconcertado Bendis. —Son los propios glóbulos blancos. Deben ser ellos. —Han mutado de alguna forma. —¿Pero cómo demonios ha sucedido esto? —maldijo Mark incrédulo. —Esto desafía cualquier teoría científica que conozcamos y que podamos comprender. —No puede ser que hayan mutado sin más, ¿o sí? —preguntó Bendis. —No hay ningún elemento que haya podido propiciar semejante mutación. No le hemos sometido a ningún tipo de radiación, ni hemos llevado a cabo tratamiento alguno, ni inoculado compuesto químico de ninguna clase —respondió Mark mirando de reojo a Siglein. —Se trata de un virus, un organismo surgido, en teoría, de la naturaleza. Y de no ser así, significaría que tiene un origen extraterrenal, o que ha sido creado por el ser humano con una tecnología que todavía estamos a años de inventar. Mientras hablaba, Mark veía impotente como aquella especie de necrosis se iba expandiendo con lentitud por el torrente sanguíneo del brazo del paciente. —Ha sucedido algo. Ha habido un tercer elemento en acción que ha propiciado esa mutación —dijo Mark mientras notaba como unas gotas de sudor comenzaban a descender por su frente. —Algo se nos escapa. Algo que está justo delante de nosotros y que no alcanzamos a comprender. Y hasta que lo hagamos, seremos incapaces de poner fin a todo esto. —Pero es absurdo —dijo Bendis. El paciente se nos está llendo de las manos, del mismo modo que se nos ha venido sucediendo todos estos años, aunque esta vez podamos constatarlo en directo. —Es el comienzo de la transformación —dijo resignado Mark. —Ahí lo tienes. El propio cuerpo humano se rinde a ella y potencia su propagación. Es como si se rindiera para que un agente exterior tome posesión del cuerpo. —Sí. Es como si de esa forma lo convirtiera en un ser común inoperativo —dijo Zieglein. —Yo no estaría tan seguro de eso último. Creo que se transforma en algo bien operativo —añadió Bendis. —Porque tiene una misión bien clara, contagiar y exterminar al resto de los humanos y propagarse. —Es como si algo los reprogramara. —Pero no alcanzo a entender cómo —dijo Mark. —Lo hemos visto. Ha pasado delante de nuestras narices con una claridad como no la había visto nunca nadie. —Pero ¿qué demonios ha sucedido? ¿Qué elemento ha intervenido? Y lo peor es que tendremos que cargar con un muerto más sobre nuestras conciencias. —No, tranquilos. Que por mis santas narices, que a este no lo perderemos —dijo Zieglein, antes de desconectarse de sus compañeros, que seguían sin reaccionar. Fue entonces cuando Zieglein agarró con las dos manos el hacha que se suponía estaba fijado en la pared para casos de incendios, y sin miramiento alguno, la lanzó con toda su fuerza. Aquello seccionó el brazo del paciente Z005481, quien a pesar de la anestesia, boca sin duda ya que nadie esperaba que sucediera algo así, despertó durante unos instantes y lanzó un chillido que retumbaría en la mente de casi todos los presentes en muchas de sus futuras pesadillas. Como si Zieglein estuviera habituado a llevar a cabo aquella acción, realizó un trabajo perfecto seccionando el brazo de forma limpia y de un solo golpe, lo que provocó que comenzara a manar sangre como si de un surtidor se tratara. —¡Vamos! ¡No se queden ahí mirando como atontados! ¡O morirá desangrado! exclamó Zieglein, con una macabra y forzada sonrisa en la boca. —¡Ya lo han visto! La mutación no se ha extendido por todo el cuerpo. Todavía podemos salvarlo. Mark no salía de su asombro. Aquel loco había provocado una carnicería, pero en el fondo hubiera... o no disfrutado con ella. Tenía razón. Todavía estaban a tiempo de salvarle la vida. Mientras Bendis llamaba a los servicios de urgencias, Mark procedió a llevar a cabo un torniquete provisional como... buenamente pudo. Por suerte, la prensa situada en la parte superior del brazo había evitado que la pérdida de sangre fuera mayor, reduciendo el efecto de la expansión de la necrosis celular y sanguínea. —¡Esto es de locos! dijo Bendis al cabo de 15 minutos, con el cuerpo del paciente Z005481 ya fuera de la sala, rodeados de sangre y en presencia de varios compañeros que habían acudido para preguntar por el resultado del experimento. Mark no habló y tuvo que aguantar estoico las bien merecidas bromas del resto de los científicos, que parecían conocerse todos los recovecos del humor negro en lo que a amputaciones y carnicerías varias se refería. —Menos mal que decías no estar de acuerdo con este tipo de experimentos, ¿eh? dijo uno de sus compañeros mientras miraba los charcos de sangre y el brazo seccionado, que permanecía atado a la camilla con un torniquete realizado por Sigline, una broma perpetrada por su macabra mente en aquel día que estaba lejos de acabarse. —Sí, varias sesiones más como esta y te ganarás un apodo de leyenda —añadió otro. —Algo así como el carnicero de la zona Z. Mark se limitó a callar, sumido como estaba en un mar de remordimientos y frustración, mientras que sus compañeros se dedicaban a limpiar la sangre que les rodeaba. Aquella era una tarea que los equipos de limpieza tras el último arreglo sindical se negaban a hacer al no considerarlo como parte exigible de su trabajo. Fue entonces cuando sucedió. Conforme el tono de las risas fue descendiendo, desde la parte superior de la camilla comenzaron a escuchar un traqueteo que les heló la sangre a todos. Sabían lo que estaba sucediendo. No hacía falta mirar para confirmarlo. Eran conscientes de lo que les esperaba y aunque se lo podían imaginar, el impacto visual no fue menor. El brazo se movía o al menos no intentaba. Reto como estaba por correas a la altura de la muñeca. —Esto no puede estar sucediendo —dijo Mark, notando como de nuevo se quedaba blanco ante lo que ocurría. —Lástima que no esté Ziggrine para verlo —dijo el único científico de los presentes que se atrevió a comentar algo. —¿Esa cosa está viva? —balbuceó Bendis atónito. —No lo sé, pero de alguna forma parece haber completado la mutación —respondió Mark, y sin necesitar en absoluto al resto del cuerpo. —Funciona de forma autónoma. —Pero esto es un despropósito —dijo Bendis. —No sé cómo no había sucedido nunca algo así —dijo otro científico. —A lo mejor sí sucedió, pero no lo habíamos contemplado como una causa-efecto directa —matizó Mark, intentando serenarse y buscar un poco de equilibrio aquel día de locos. —Hemos visto antes casos de partes seccionadas de un cuerpo que seguían en movimiento. En el fondo esto no ha dejado de ser lo mismo. —Pero siempre lo atribuimos, aparte de una manifestación global del sujeto —manifestó Bendis. —Aunque es lógico. En el fondo, el no muerto no utiliza su cerebro del mismo modo que nosotros. De hecho, no deja de ser un miembro más tan inútil como lo son los sentidos que suele controlar por lo general a un ser vivo. Lo que sea que le da vida tras la muerte ha completamente... hecho su tarea y se ha puesto en circulación en su cuerpo, o en la parte al menos que ha logrado infectar. —Bueno, ¿y ahora qué demonios se supone que hemos de hacer con... eso? —dijo otro de los científicos, que no lograba cerrar la boca con su asombro. —Veo que han decidido continuar la fiesta sin avisarme —dijo Sigline, entrando por la puerta. —Desde luego son unos cachondos. —Lo que no les pase a ustedes... es imposible aburrirse a su lado. —¿Sabe alguien si ese brazo es capaz de contagiar en caso de que... pueda herir a alguien? —preguntó el científico de la boca abierta. —¡Qué falta de imaginación tienes! —advirtó Sigline. —Es que nadie prefiere preguntar qué hubiera sucedido de haberse infectado y seccionado un pene en vez de un brazo. Todos prefirieron omitir las palabras de Sigline, que desde luego estaba decidido a continuar la experimentación por su cuenta, ya que aprovechando un ligero momento de descuido por parte de sus compañeros, se aproximó al brazo seccionado y lo liberó de su atadura. —¿Se puede saber qué demonios estás haciendo? —exclamó Mark al girarse tras escuchar un ruido y ver como el brazo infectado caía al suelo. —¡Mierda! Se me ha caído el muy cabrón —maldijo Sigline. Intentó agarrarlo, pero se le escurrió en varias ocasiones. —¡Esto no es serio! —dijo Bendis, contemplando la escena y llevándose una mano a la cara en claro signo de resignación. —¡Vaya imagen está dando esta sección ante Mark! ¡Parecemos un circo! ¡Quiere alguien atrapar el maldito brazo! Pero el brazo no parecía dispuesto a rendirse con facilidad, y entre convulsión y convulsión iba avanzando hacia la puerta, ante la pasividad de los presentes, que no parecían muy por la labor de intentar atrapar a aquella aberración del todo antinatural, que parecía dispuesta a intentar escapar. —Creo que está claro hacia dónde va, ¿no? —confirmó Sigline. —Parece que su única intención es reunirse con el resto de su cuerpo. —Eso es interesante —masculló Bendis. —Tal vez podamos acabar sacando algo en claro de todo esto. Mark parecía rendirse a la evidencia de que aquel grupo de científicos que componían el pabellón Z estaba, como mínimo, algo trastornado mentalmente, fruto de sus continuas actividades experimentales con humanos. Aunque quién no lo iba a estar si escenas como la que estaba presenciando eran comunes en su día a día. Así que mientras el grupo encabezado por Sigline perseguía el brazo y Bendis sugería cambiar de pabellón al paciente amputado para descubrir hasta qué distancia lograba percibir el resto del cuerpo, Mark decidió abandonar el lugar y salir por la puerta de atrás. Se despidió de Bendis con un breve saludo que estaba seguro de que, con lo emocionado que parecía encontrarse, ni siquiera habría visto, y se marchó por la puerta situada en la parte oeste de la sala, por la cual atajaría hasta la salida. A tientas, encendió la luz y comenzó a caminar intentando no curiosear demasiado para no encontrarse con ninguna otra de las sorpresas de aquella casa de locos. Y ahora, se preguntó en alto mientras determinaba la ruta de su salida. Aquel edificio era mucho mayor que el suyo y mucho más grande de lo que aparentaba desde afuera. Daba la sensación de que lo hubieran ampliado desde la última vez que lo visitó. Se encaminó hacia la puerta azul y la abrió, sin saber que estaba a punto de contemplar algo que acabaría por completar aquel día de insalubridad mental. La amplia habitación que tenía frente a él tenía el tono rojizo de las luces de emergencia, las únicas que iluminaban el lugar. Comenzó a caminar en línea recta hacia la puerta que divisaba a unos doce metros intentando no mirar las camillas que había a ambos lados de aquel improvisado camino. Sobre ellas, con el rabillo del ojo veía cuerpos moviéndose. ¿Seres vivos? ¿Zombies? Daba igual. Él solo quería salir de allí. No dejó de culparse ni un instante a lo largo de los pasos que iba dando acusándose de cobarde. Pero al final tuvo que detenerse. Durante un instante creyó que su vista y su memoria se habían aliado para jugarle una mala pasada, ya que lo que parecía haber visto no podía ser real. De ninguna de las maneras. A un lado, en una de las frías camillas que poblaban aquella especie de pasillo hasta la puerta por donde pensaba escapar, estaba ella. Alexandra, la joven que había muerto junto a él tres años atrás. Pero lo peor era que se movía. Mark se acercó dubitativo, casi temblando, y le miró el rostro. Definitivamente no era una zombie. Estaba ante un ser humano. Capítulo 7 Respuestas Mark no daba crédito a lo que estaba contemplando. Por su mente pasaban atropelladas mil teorías. En un inicio pensó que se trataba de una posible hermana gemela debido al parecido, que era escalofriante, pero enseguida desechó la idea. Disponía de una memoria casi fotográfica y aquella persona permanecía igual que en sus recuerdos, como si el tiempo se hubiera detenido para ella, estancada en los 23, 24 años. A partir de ahí, la teoría más plausible era que de alguna forma habían descubierto a la dichosa vacuna y estaban experimentando con ella sin avisar a nadie. Y estaba ante una especie de cadáver reviviente. Pero no, eso tampoco era posible. Al menos con Alexandra, ya que él mismo se había encargado de acabar con ella cuando se transformó en zombie. De modo que todo se limitaba a una tercera opción. Sin duda la más siniestra de todas. Con la esperanza de equivocarse y de estar omitiendo algún dato que diera una explicación más sencilla a todo aquel misterio, agudizó a la vista y vio como a un lado de la habitación había una tercera puerta. Sabedor de que no debía abrirla, se acercó y comprobó como un complejo sistema de seguridad de triple clave la mantenía cerrada, vetando su contenido a cualquier curioso. Pero por suerte o por desgracia, Mark disponía de una tarjeta de nivel 10 que le daba acceso completo a cualquier lugar de la base. La introdujo en la ranura. Que se iluminó con una tenue luz azul. Y desbloqueó la cerradura. Frente a él tenía unas escaleras que descendían unos metros hasta lo que parecía ser un nivel cuya existencia desconocida era un misterio. En aquel punto el corazón comenzó a latirle con mucha más serenidad de lo habitual. Aquí abajo no había nadie. Ya que no escuchaba absolutamente nada. Y aunque su tarjeta habilitaba su presencia en el lugar, si la encontraban tendría que dar bastante explicaciones. Pero no tenía muchas opciones. Una vez más, si no bajaba se pasaría el resto de su vida haciéndose preguntas acerca de lo que podía haber al margen del sentimiento de cobardía que le acompañaría de forma permanente. Casi sin darse cuenta comenzó a descender escalón tras escalón, hasta llegar a una especie de vestíbulo que daba una sala gigantesca que se iluminó automáticamente al detectar su presencia. La tenue iluminación dio paso a una escena que para muchos habría podido ser el preámbulo de la locura. Las luces blancas de la fluorescente lámpara mostraba un lugar de unos 40 metros de ancho, aunque no acercaba a distinguir su longitud exacta, pues parecía perderse a lo lejos. Por desgracia no estaba solo, aunque era el único ser en libertad, ya que de nuevo tenía a ambos lados dos hileras de camillas, muchas de ellas con pacientes atados. Y aquello era lo peor. Conforme caminaba observó que a una y otra vez se iba repitiendo el rostro de las personas inmovilizadas. Debía de haber unos seis o siete modelos, entre ellos el de la pobre Alexandra. Por si fuera poco pasada a la zona de las camillas, llegó hasta un lugar donde el pasillo estaba flanqueado por intermitentes hileras de tubos transparentes de alrededor de dos metros de alto. En coño interior se podía apreciar a seres humanos iluminados por una tenue luz azulada, con todo tipo de aparatos conectados y una mascarilla en la boca que parecía suministrarle su oxígeno. Ni haciendo uso de toda su ingenuidad, pude evitar que su mente adivinara el significado de todo aquello. Estaban criando clones humanos para utilizarlos con fines experimentales. Una atrocidad más en la larga lista de barbaridades. Esto es una locura. No puede estar pasando. Ningún gobierno aprobaría algo así, masculló Mork, que notó como un sudor frío le recorría el cuerpo. Se esforzó en controlar las náuseas y el malestar general que comenzaba a invadirle. No deberías haber visto esto, dijo una voz desde detrás de él. ¿Por qué? Bendis, ¿No es acaso parte de nuestro trabajo? ¿No soy tan culpable como el resto de ustedes? Respondió Mork sin girarse. Veo que no han estado tardando mucho en descubrirme. No ha sido complicado. No has tenido el más mínimo miramiento en esconder tu presencia. Y has hecho saltar todos los sensores y alarmas de movimiento en esta área. ¿Y ahora qué? ¿Me eliminan del mapa? No. Ojalá fuera tan sencillo para todos. Pero no podemos. Sería una estupidez y desde luego me negaría un rotundo... Y absoluto no. Dijo Bendis desconcertado ante la dirección de la pregunta. Además, ¿qué podrías hacer? ¿Acudir a los convenientes medios de comunicación que aprueban todo lo que les decimos? Tanto para los que están sobornados como para los que nos apoyan. Somos lo último del faro de luz al que pueden agarrarse ellos y la humanidad en su lucha por la supervivencia. Es que no logro entender semejante sacrificio humano. Tanto el de los pobres desgraciados que han desmembrado como el suyo propio. Despojándose de cualquier rastro de humanidad. Dijo, mirando las mesas que había algunos metros más adelante en una sección agristalada. Donde se podían observar camillas con cuerpos seccionados hacía poco tiempo. Ya te dije que había cosas que era mejor que no supieras. En efecto. No entiendo cómo han sido capaces de desmembrar niños. ¿Dónde han establecido ustedes el límite? Te repito que hay preguntas que es mejor que no formulas. Créeme. Sea como sea, aquí acaba mi aventura como científico. Y lo peor es que estoy convencido de que con el tiempo habría acabado convertido en una réplica suya. Y diciendo esto... Se marchó hasta su apartamento. Donde comenzó a recoger sus cosas. Dispuesto a pasar su última noche en la base. Al día siguiente amaneció frío. Mark firmó los papeles de su renuncia. Y se despidió del coronel. Con el protocolario saludo militar. Con el tiempo. La relación entre ambos no solo no había mejorado sino que era casi inexistente. Aunque su idea era marcharse temprano. Se retrasó un poco al tener que despedirse de la mayoría de quienes habían sido sus compañeros durante todo aquel tiempo. Poco después del mediodía, con un gélido viento azotando a la base, subió a su auto. Un espectacular reportivo rojo que casi no había tenido tiempo de conducir y que se comprobó. Intucido por Bendis. Su amigo tiempo atrás le había dicho que con aquel vehículo su vida sexual fuera de la base mejoraría. Fue precisamente Bendis el último en acercarse a él cuando ya tenía el motor en marcha. Espero que puedas disponer de algo más de tiempo a partir de ahora. Dijo Bendis apoyándose en la puerta y sin ofrecerle la mano. Hecho que Mark agradeció. Tranquilo. No es eso lo que más me preocupa. Dijo Mark algo seco. Haciendo un esfuerzo por intentar mantenerse firme. Suerte con las investigaciones. Espero que algún día no muy lejano podamos encontrar las respuestas que evitarán este tipo de sacrificios. Y sin decir más, se alejó de la base pensando en qué iba a hacer a continuación con su vida. Capítulo 8 Regreso a la universidad Aquello sí era vida. Sobre todo si tenía en cuenta que se había pasado los últimos años encerrado en habitaciones rodeado de probetas. Tubos de ensayo y muertos vivientes. Y casi sin contacto con el mundo exterior. Llevaba tres meses sin rumbo fijo. Pernoctando en hoteles de todo tipo y gastando parte del inmenso dineral que había ahorrado durante todos aquellos años gracias al gobierno norteamericano y a la investigación. La reconstruida ciudad de Las Vegas, el Gran Cañón, la Ruta 66, Nueva York, Chicago, San Francisco. Había ido de un lado para otro disfrutando y pensando en qué hacer a continuación. Si regresar a España, seguir un tiempo disfrutando de aquella vida nómada o incluso seguir sus investigaciones en alguna otra base militar, como ya habían hecho con anterioridad algunos de sus antiguos compañeros. Los que no soportaban al coronel. En más de una ocasión tuvo que vérselas con agentes del orden que no acababan de ver del todo clara su presencia en suelo norteamericano. Por suerte para él, su inglés era perfecto, y en cuanto mostraba sus credenciales militares y su rango, por lo general les saludaban con respeto y seguían su camino. América se había convertido en un país especialmente seguro para los americanos de verdad. Aunque resultaba más peligroso que nunca para extranjeros con intenciones interpretables como subversivas. Reinaba la paz y, como había descubierto en la base, pretendían preservarla a cualquier precio. Incluso sacrificando cuantas libertades civiles fueran necesarias en el camino. Pero el encuentro que marcaría sus siguientes cinco años estaban por llegar. Tras una estancia de 15 días en un lujoso hotel de cinco estrellas de Chicago, y después de una jornada en la que condujo su deportivo a una media de 180 kilómetros por hora, en una autopista semidesierta, llegó hasta un pueblecito de la recalcitrante América Profunda, entre Arkansas y Tennessee. En varias ocasiones, a lo largo de los últimos días, había tenido la sensación de que le estaban siguiendo. Aunque siempre lo atribuyó a la paranoia que solía acompañarle desde que abandonó el seguro refugio de la base militar. Conducía a gran velocidad, coleccionando cuantiosas multas de tráfico. Así que cualquier vehículo que estuviera empeñado en seguirle lo tendría muy complicado para mantener su ritmo sin llamar la atención. A pesar de ello, cuando aparcó el auto frente a una ventusta heladería y apagó el motor, vio estacionado al otro lado de la carretera un vehículo que parecía que llevaba algún tiempo siguiéndolo. Se trataba de un monovolumen de aspecto sólido y resistente, negro y con los cristales tintados. Resultaba imposible no fijarse en él. Aquello, desde luego, no ayudaba a disipar sus ideas conspiranoicas. Solo faltaba que del vehículo salieran un par de tipos con traje negro y gafas de sol. Intentando alejar de su mente aquellos pensamientos, pero sin apartar la mirada de las puertas del monovolumen, entró en la heladería y pidió la copa de helado más grande que tenían, la denominada Orange Sunny Hawaii. Una combinación de helados ácidos que iban desde el naranja de limón, pasando por algunos sabores originales que desconocía. Se sentó en una de las mesas situadas junto a una gran ventana, orientado a la avenida principal, de aquel pueblecito, desde donde podría vigilar con tranquilidad el monovolumen. Quizá aquel vehículo reforzado estaba de moda entre el pueblo americano, aunque su matrícula le reconductaba peligrosamente a la de uno que había visto hacía apenas unos días por las calles de Chicago. Debería haber pedido el doble Z, dijo una voz amigable situada frente a él. Mark elevó la mirada y contempló un rostro y una figura que le eran familiares. —Disculpa, ¿nos conocemos de algo? —preguntó inquieto, agradeciendo el arma que llevaba en el interior de su chaqueta y preguntándose de dónde había salido aquel tipo. —Creo que no nos han presentado hasta el momento, aunque nuestros trabajos no nos son desconocidos —dijo aquel hombre gordo y bajito, de figura extraña y afable, pero a la vez con un toque misterioso y en algún aspecto peligroso. —Por supuesto. —¿Cómo no lo reconocí antes? —dijo algo más tranquilo Mark. —Usted es... —Gerald, ¿verdad? —Su cara aparece a menudo en los periódicos y revistas. Debe ser una de las personas más famosas del mundo ahora. —Sí, así es. Aunque por desgracia lo normal es que la gente sea más conocida entre el poplalucho por el hecho de tener un romance con alguna famosilla, de tres al cuarto que por llevar a cabo descubrimientos científicos como los míos. Suspiró Gerald, reflexivo. —Bueno, quizá no estaría de más que hablase con mi representante para que me busque una moría o con alguna estúpida rubia del bote de Hollywood. Aunque primero debería de contratar a uno, claro. A un representante, quiero decir. —Imagino que el vehículo de afuera es suyo y que este encuentro no es del todo fortuito, ¿verdad? —No, por supuesto que no. —Las casualidades forman parte de la mente de aquellos que prefieren creer en ellas para dormir más tranquilos —respondió Gerald. —Usted es la única razón de mi presencia aquí. Así de simple. —Y la razón por la que desea verse conmigo es... —Su reciente deserción del ejército norteamericano, por supuesto. —Respondió divertido Gerald. —Deserción. —Puede que el término le parezca divertido, pero en este país han ejecutado a personas por mucho menos de eso —apuntó Mark, sintiendo clavadas las miradas de los lugareños que les rodeaban y que prestaban atención a cuánto sucedía sin ningún disimulo. —Tranquilo. No hay de qué preocuparse. Mis gorilas están estratégicamente situados, así como un par de francotiradores apostados en el tejado de la casa de enfrente, y cada uno de ellos cobra en una semana más que cualquiera de estos paletos en un año. —Muy bien. Entonces, ¿qué pinto yo en toda esta historia? —Veo que no es de los que se andan con las ramas. De modo que vayamos al grano. —Una amiga común a la que conoció hace un tiempo en la base me recomendó que acudiera a usted si alguna vez surgía una circunstancia como la actual y quedara libre. —Nos definió como mentes afines y exploradoras, de modo que decidí fiarme de su, por lo general, atinado criterio y ficharlo. —¿Más investigaciones? —preguntó Mark. —En efecto. Pero esta vez para un organismo civil, y más en concreto para la Universidad de Nueva York. Imagino que de esta forma no tendrá problemas para mantenerla coartada frente a sus parientes y amigos, ¿verdad? —Perfecto. Me lo pensaré. —Solamente con dos condiciones —dijo Mark. —Las que sean dentro de los límites de la coherencia, claro está —respondió algo intrigado, Gerald. —En primer lugar, mi periodo de trabajo con ustedes tendrá que comenzar dentro de uno o dos meses. Antes me gustaría regresar a Mallorca para visitar a mi familia y también a mis amigos. —Eso me parece razonable. —Y en segundo lugar, mi investigación no implicará de ningún modo hacer daño a seres humanos vivos. —Salvo que se presenten voluntarios, me imagino. —Hay mucha gente que por dinero haría cualquier cosa y cada uno es libre de escoger su destino a cambio de su minuto de gloria o de un futuro garantizado para él, o quienes dejan detrás con su sacrificio —añadió Gerald. —Interesante. —Subterfugio. —Aunque pensaré en ello cuando esté en Mallorca. Imagino que lo que hagan el resto de sus empleados no es de mi incumbencia, e incluso agradecería no saberlo —añadió Mark. —Creo haber dejado claras mis condiciones. Si puedo asumirlas, mi respuesta será afirmativa. —Casi con toda seguridad. —Del contrario, puede ir a hablar con su amiga para que le recomiende a otro. —Mark comenzó a trabajar para Gerald al cabo de cinco semanas, en la Universidad de Nueva York, que el propio filántropo ayudó a reconstruir tras la primera invasión. —Fue allí donde Mark ganó algo más de prestigio dentro de la comunidad científica y los medios de comunicación a llevar a cabo toda una serie de descubrimientos vitales dentro de su campo, y desmentir teorías como la existencia de una relación entre el coeficiente de inteligencia de los humanos y las víctimas de los zombies, por quienes cuáles escogían atacar primero. —En dos ocasiones, muy a pesar suyo y de lo que en principio le dijo a Gerald, empleó a humanos voluntarios en sus experimentos. Gracias a ello llevó a cabo un gran descubrimiento que fue todo un hallazgo, sobre todo teniendo en cuenta los pocos que se habían hecho en décadas. Aquello además le sirvió para aumentar todavía más su fama, e incluso para que desde el gobierno y el ejército, en su marísimo secreto, le subieran la graduación, partiendo del descubrimiento iniciado basado en que, pasado un tiempo, los mismos glóbulos blancos que defendían al organismo humano parecían mutar fruto del contacto con el virus Z y se desintegraban. Mark se dio cuenta de que sucedía algo que no alcanzaba a entender bien. Intervenía un tercer elemento que no veían, no detectaban y desconocían. Por aquel entonces, ese tercer elemento inexistente para muchos científicos que lo definieron como una fantasía fruto de la imaginación de un buscador de fama y fortuna, seguía sin ser descubierto. Aunque para muchos entre ellos, Mark, era la clave para solucionar el enigmático rompecabezas planteado desde la aparición de los zombies. Pero el descubrimiento que le consagró y sobre el que la atención mundial se focalizó durante varios días fue el descubrimiento de que ¿Por qué el virus Z atacaba solo a humanos? Aunque no todas las piezas encajaban, la práctica y el primer descubrimiento realizados en la Universidad de Nueva York indicaban que el virus solo atacaba a primates con un coeficiente de inteligencia superior al menos a 40 puntos. No afectaba en consecuencia al resto de los animales. Tras cinco años en la Universidad de Nueva York, Mark decidió regresar a su isla natal, Mallorca, para retirarse un tiempo, descansar, reflexionar y alejarse un poco del tema, para intentar ganar algo de espacio y ver las cosas con cierta perspectiva. Por desgracia, las cosas no irían como él pensaba y desembocarían en el inicio de lo que muchos definieron como el prólogo de la Segunda Guerra Zombie. Segunda parte Capítulo 1 El Alzamiento Hace unos días Hay muchas citas o refranes populares que se pondrían a aplicar a lo que sucedió a primera hora del 7 de mayo de 2010. Pero lo que está claro es que pilló a todo el mundo desprevenido. Con la Guardia Baja, la sociedad creía, de forma equivocada, haber aprendido a vivir en compañía de los zombies sin saber lo que estaba por venir. Cuando las aguas comenzaron a retroceder bruscamente en las costas occidentales del Mediterráneo, pocos podían imaginarse lo que estaba a punto de suceder. Aquello no podía pasar en Europa. Allí no había olas gigantes. Aquello era propio del sureste asiático. Pero no fue así y un gigante de agua de varios metros de altura chocó con la costa con una virulencia como no se recordaba en miles de años. Penetró con fuerza devastadora y lo arrasó todo a su paso. Pero lo peor estaba aún por llegar. Unos viejos conocidos estaban a punto de regresar de nuevo de entre los muertos. Seis horas después del maremoto. Barcelona. La ciudad se había convertido en un auténtico caos y la gente deambulaba de un sitio para otro en busca de sus seres queridos. Todo había sido repentino. Imposible de predecir. Ya que tras el primer alzamiento no se había destinado al presupuesto necesario para reconstruir los medidores de previsión. Lo peor era que al haber sucedido por la mañana, miles de personas murieron ahogadas en el metro. Se mostraban de camino a su lugar de trabajo o acompañado a sus hijos a la escuela. Aquello se convirtió en un desastre de magnitudes apocalípticas. A pesar de lo que servicios de intervención rápida y de asistencia actuaron con notable rapidez y funcionaron a pleno rendimiento, nadie se podía esperar la macabra sorpresa que el destino les tenía prevista. Cerca de la plaza de España, donde su destacamiento militar había situado un improvisado campamento, se produjo el primer alzamiento de la nueva era. Los soldados habían situado dos tanques junto a la fuente central de la plaza, cerca de los tres camiones que les habían transportado hasta allí y habían formado una especie de círculo. ¡Deprisa! ¡Comiencen a ayudar a los heridos! Ordenó el capitán Navarro, encargado de asistir a las víctimas del maremoto de aquella zona y de buscar posibles supervivientes en la remodelada y ahora desbastada plaza de toros, convertida en un gran centro comercial. Divídense en dos grupos. Rodríguez, dirija uno hacia la zona del centro comercial. Boix, toma el segundo y marcha hacia los palacios de convenciones. Creo que este fin de semana tocaba salón del cómic, y aquello está repleto de frikis disfrazándose de superhéroes. Con la rapidez que les confería su entrenamiento militar, los soldados se dirigieron con celeridad hacia sus objetivos, con la idea de asistir a los heridos e intentar salvar el mayor número de vidas posibles. Bajo aquel panorama desolador, desde donde estaban, se podía ver destruida la cúpula que cubría la remodelada plaza de toros, con sus toneladas de hormigón y cemento derrumbado sobre un gran número de inocentes compradores que se habían visto sorprendidos. Enfrente, los pabellones del centro de convenciones se habían venido abajo, acabando con la vida de cientos, tal vez miles de jóvenes madrugadores, que habían acudido en masa para reclamar la firma de sus ídolos del mundo del cómic, venidos desde los Estados Unidos en su mayoría. Los rostros de los militares reflejaban la desolación más absoluta. Miraran donde miraran, solo distinguían los cuerpos destrozados y mutilados por los múltiples derrumbamientos y los cadáveres de aquellos que habían perecido ahogados bajo la gigantesca ola. Pero la sorpresa golpeó aún más con fuerza, cuando de repente los cadáveres comenzaron a levantarse casi de forma simultánea. Los soldados no sabían muy bien cómo reaccionar ante lo que estaba sucediendo. Por sus mentes, lo último que se podían imaginar es que se trataran de zombies. Aquello era algo que iba contra todos los principios, contra la lógica y ciencia. Se suponía que aquellas criaturas tardaban mucho más tiempo para volver a levantarse tras su muerte, y estos se erguían de forma torpe, cancina y con movimientos bruscos apenas unas horas después de aparecer. Todo transcurrió en cuestión de segundos, durante los que gran parte de los soldados perdieron la vida por dudar. —¿Se puede saber qué coño están haciendo? exclamó por fin el capitán Navarro cuando, escuchando los gritos de sus hombres ante los mordiscos de los zombies, se giró para observar la escena. Alrededor de una veintena de sus soldados acababan de ser heridos, condenados sin remedio al fatal destino que todos conocían. —¡No se queden ahí parados, por Dios! gritaba el capitán Navarro sin cesar. —¡Reflíguense! ¡Defiéndanse! ¡Hagan algo! ¡Llevan años entrenándose para algo así! Pero todo parecía inútil. Los nervios atenazaban a todos los soldados, que no sabían si disparar a sus compañeros heridos o esperar algún tipo de milagro. —¡Señor, no pueden ser zombies! ¡La amenaza estaba erradicada! observó el cabo González. —¿Eradicada? —¿Es acaso usted, imbécil? —¿Entonces qué demonios tiene delante? —¡Disparen, mierda! ¡Disparan de una puta vez! volvió a ordenar Navarro. La treintena de soldados supervivientes retrocedieron algunos pasos en un intento desesperado de alcanzar el refugio de los camiones, a la vez que ejecutaban algún tímido disparo. —¡A la condenada cabeza! les recordó el capitán Navarro, viendo que sus hombres seguían sin reaccionar, según su adiestramiento. —¡A discreción! A lo largo de los siguientes segundos, los soldados sujetaron con firmeza sus armas rogando para que no les temblara el pulso e iniciaran un fuego que duró unos tres minutos. Mientras intentaban limpiar el área, las torretas de los tanques que giraron hacia la puerta del centro de convenciones de donde comenzaban a salir más zombies. Los grandes cañones de los tanques empezaron a escupir sus primeros proyectiles, que acertaron con precisión milimétrica en el objetivo. Ante los vitores de los soldados supervivientes que observaban con regocijo como los zombies volaban por los aires en pedazos. —¡Chúpense esa, malditos hijos de perra! exclamó el cabo González. Pero la sorpresa estaba lejos de terminar. El sargento Carlos Ferrer, jefe de la unidad de inspección del terreno, alcanzó a tiendas sus modernos binoculares y comenzó a observar la escena con espanto. —¡Pero están locos! gritó fuera de sí, perdiendo su habitual e inquebrantable compostura. —¡Están masacrando a civiles que intentan escapar de los pabellones! ¡Cesen el fuego! El capitán Navarro agarró sus prismáticos y pudo confirmar que el sargento Ferrer tenía razón, como era habitual de él. Habían reventado a casi 200 pobres desgraciados que, ataviados con disfraces de personajes de manga y blandiendo sus acreditaciones, Dios sabría con qué objetivo, trataban de huir del interior del recinto, donde los zombies debían ya de acampar a sus anchas. Aquello no estaba yendo nada bien. Se suponía que ellos debían estar preparados mejor que nadie para aquel tipo de contingencia, que habían realizado miles de simulacros con escenarios semejantes. Pero aún así, habían sumestimado a la cruda realidad que se imponía como una pesadilla mucho mayor de lo que podían haber imaginado. La cabeza del capitán Navarro daba mil vueltas. Por primera vez en su vida se veía atenazado por los nervios y con la mirada de todos sus hombres clavadas en él, pendientes de recibir instrucciones. Y lo peor estaba por llegar. Habían cometido un nuevo descuido que les costaría muy caro. De repente, desde los restos del FNAC Arena, emplazado en la planta sótano de la antigua plaza de toros, comenzaron a salir algunos de sus hombres corriendo despavoridos. Entre gritos, algunos se giraban y disparaban al interior, de forma aleatoria, contra toda forma humana que les persiguiera. Nadie había reparado en avisarles de lo que estaba sucediendo y se habían visto sorprendidos por los cientos de compradores compulsivos y vendedores que habían comenzado a resucitar. —Estás siendo una masacre —se lamentó el capitán Navarro, sobrepasado por los acontecimientos y viendo cómo apenas lograban escapar una docena de sus hombres de aquella ratonera. —¿Qué hacemos? —preguntó de nuevo el cabo González. El capitán Navarro dudó durante unos segundos. Decidió tomar las riendas de la situación y estar a la altura de lo que su rango obligaba. —Comprueben que sus compañeros no estén heridos —ordenó por fin con determinación. —Y suban a los camiones. —¡Nos vamos! —Pero las órdenes del alto mando eran aguantar las posiciones —volvuceó el cabo González. —No sé desde cuándo da usted las órdenes, cabo González. —Pero la autorizó a quedarse si así lo desea —espetó el capitán Navarro. —Defiende el lugar con su sangre y con la de todos los imbéciles que prefieran quedarse con usted —dijo señalando a su alrededor hacia los cientos de zombies que surgían a todas las calles que circulaban de Céntrica a la plaza. —¡El resto! —¡Vámonos para intentar sobrevivir! Capítulo 2 El Estado de la Unión Los primeros días en la zona costera mediterránea fueron un infierno para todos aquellos que lograron sobrevivir. Primero a la granola, y más tarde, al alzamiento masivo de los muertos. Había zombies por todas partes. Detrás de esa esquina, debajo de cada coche, en las alcantarillas, tirados por la calle, flotando en el puerto. La gente, los pocos que lograron sobrevivir resistían aislados en sus casas, aguardando algún tipo de intervención divina que les salvara. Parecía algo que los gobiernos no estaban muy dispuestos a intervenir en caso que apareciera perdido de antemano. Tras cada puerta, en cada edificio, se vivía un drama. Con gente que no sabía si sus seres queridos seguían con vida y con personas que miraban a la calle y lo único que veían era el apocalipsis. La más terrible de las pesadillas hecha realidad. Pero cuando peor estaban las cosas, las ciudades comenzaron a vaciarse de no muertos, que por alguna misteriosa razón las abandonaron en hordas masivas. La unidad del capitán Afarro logró aguantar como pudo, a bordo de dos tanques, hasta que estos dejaron de funcionar. Por suerte para entonces, la ciudad se había despejado considerablemente de zombies, y eso les permitió asentarse en la zona de la Sagrada Familia. Tras barajar opciones como regresar a la Plaza España o a la Plaza de Cataluña, hasta donde sabían habían sido abandonados a su suerte por el gobierno, y convenía buscar un emplazamiento estratégico fácil de defender. Fue en aquel momento cuando consiguieron regruparse con las tropas norteamericanas que habían acudido en misión de ayuda al territorio español, y cuando aparecieron en escena aquellos dos peculiares tipos que llevaban meses en busca y captura. ¿Abandonados? preguntó Mark, tras escuchar la explicación del capitán Navarro. Esto comienza a ser una constante en los últimos meses. ¿Qué se espera que hagamos entonces? Le preguntó desconcertado Tony a su amigo. No tengo ni idea de lo que hacer, murmuró Mark. Arreglárnoslas por nuestra cuenta, dijo el capitán Navarro, con una desidia que evidenciaba su monumental enfado con el mundo. Es lo que llevamos haciendo desde hace semanas. Y ahora es relativamente sencillo, pero perdí dos terceras partes de mi unidad en el intento. Por lo que hemos podido descubrir la situación es caótica en todo el planeta. Europa está sumida en un caos absoluto. Con cada país librando la guerra por su cuenta, intentando sobrevivir. África y Sudáfrica continúan igual que siempre. ¿Y qué hay de los Estados Unidos? Preguntó Mark, mirando al coronel Moore. No han ofrecido ningún tipo de ayuda. No ha intervenido la sexta flota. El capitán Navarro y el coronel Moore guardaron silencio con pesadumbre, mirando el suelo. ¿Qué ha sucedido? Preguntó Mark, preocupado por la escena. Veo que ha estado algo desconectado del mundo estas últimas semanas. Creo que el nombre de Estados Unidos es el menos indicado para definir a mi país en estos momentos, confesó el coronel Moore. Hace alrededor de un mes que se iniciaron las primeras revueltas, que desembocaron en el inicio de lo que es la situación actual. Es un país dividido, hasta donde sabemos en tres partes, la zona oeste, la zona este y la zona central. Un momento, pero eso es imposible, exclamó Tony. ¿Cómo ha podido suceder algo así de forma tan repentina? Añadió Mark. Eso mismo llevo preguntándome desde que se iniciaron las revueltas, respondió Moore. Un buen amigo mío, informático, con quien mantengo el contacto vía satélite, me ha informado todo lo que ha pasado. Parece ser que todo obedece a algún tipo de conspiración. Disputas internas entre los podres en la sombra, que han decidido dar un paso más hacia la dominación mundial. Ok, todo esto de los zombies ha debido tener a mucha gente poderosa atacada de los nervios. Eso lo entiendo, añadió Tony, amante de las conspiraciones. Entonces, viéndose abocada a perder sus fortunas y también su poder. El caso es que, casi de la noche a la mañana, comenzaron a surgir revueltas en los distintos estados de la nación, dijo Moore. Lo cual hizo que se declarara la ley marcial, y que el ejército que fuera, estando allí, se estuviera haciendo con el control poco a poco. El resto es historia. El país se fue desmembrando. Hubo numerosos enfrentamientos entre civiles y militares. En Los Ángeles, resurgió el odio racial, y los disturbios se propagaron como un reguero de pólvora. En Nueva York, varias manifestaciones por los derechos civiles acabaron con cientos de muertos y multitudes de altercados. En algunos estados del sur, hubo linchamientos masivos de negros. En San Francisco, les tocó a los homosexuales. Hubo estados donde no se podía salir a la calle sin algún tipo de identificación que acreditara la pertenencia a la Iglesia Católica, bajo pena de arresto. Por lo que he podido escuchar, aunque el país se ha dividido en tres partes bien diferenciadas, no hay un conflicto armado generalizado, dijo el Capitán Navarro. —No. Lo que en un principio pareció que derivaría hacia un conflicto global de proporciones inimaginables, acabó en enfrentamientos puntuales en algunas zonas limítrofes de las nuevas fronteras, dijo el Colonel Moore. Resultaba imposible mantener una lucha interna de esas características en las circunstancias actuales. Cada vez que moría alguien, resucitaba convertido en zombie. Y, por si fuera poco, el ejército no sabía qué hacer ni a quién obedecer. Las flotas emplazadas fuera del territorio y los ejércitos y unidades ubicadas en otros continentes, como la nuestra, no sabían muy bien a qué atenerse, con el gobierno desaparecido y el alto mando dividido. Pero lo peor eran los zombies, los muertos comenzando a caminar de nuevo en masa, lo cual ayudó al alto el fuego, al menos temporalmente. Nadie sabía cómo, pero la mayoría de los muertos resucitaba al poco de morir. Sí, eso es lo que me temía. Interrumpió Mark. La mutación se ha globalizado y los gobiernos lo han hecho público. Lo que está ayudando a la propagación de esta segunda oleada zombie. Los Estados Unidos han dejado de serlo, suspiró Tony. Ahora sí que estamos jodidos. En estos momentos, ni yo mismo sé a qué facción o bando pertenezco, confesó el coronel Moore. De vez en cuando, la unidad de comunicación que llevamos con nosotros opera y recibimos órdenes contradictorias al general que esté en turno. Un día nos indican que debemos abandonar Europa y al siguiente que mantengamos la posición e informemos de cuánto suceda. Lo único que sé es que la última orden directa que recibimos del gobierno oficial fue la de localizarle a usted e intentar convencerlo para que regresara con nosotros. —¿Perdón? —interrumpió Mark. —¿Y en calidad de qué? —Creo recordar que el término exacto era el de dirección del mando estratégico, contestó el coronel Moore. Sus conocimientos, sobre todo lo relacionado con los zombies, la convierten en una pieza indispensable que este imprevisible tablero de juego nos ha podido dar. Por no hablar de su experiencia y actividades de campo, primero en la Operación Apocalipsis Island y posteriormente en África. —Veo que está bastante bien informado —dijo Mark, arqueando una ceja ante el comentario del coronel Moore. —Es imposible no estarlo. Ha molestado a bastante gente a lo largo de los últimos meses. Se ha convertido en un grano en el culo para muchos —dijo Moore divertido. Y eso sin olvidar que ostenta el récord no oficial de supervivencia entre los zombies. —Dudo que nadie antes hubiera podido escapar con vida habiendo mantenido una distancia tan prolongada rodeada de esos monstruos. —Pues debería de visitar África —murmuró Tony, sin ganas de contradecir al militar norteamericano y entrar en estúpidas discusiones, recordando a toda la pobre gente que conoció allí no hacía mucho. —Es cierto. —Nadie apostaba por usted —añadió el capitán Navarro mientras observaba el sol poniéndose detrás de unos edificios. Cuando el alto mando y el gobierno supieron de lo que han tecido en Mallorca, intentaron localizarle con la mayor premura para poner fin a esa estupidez del exilio. Una de las mentes más brillantes en zombiología condenada por un tribunal militar incompetente y sin jurisdicción sobre civiles. —El mundo se ha vuelto loco. —De nuevo —afirmó Mark, reflexivo. —No parece quedar un solo lugar libre del caos o de los zombies. —Creo que esta vez hemos conseguido darnos el golpe de gracia. —Bueno, siempre podremos escaparnos a una isla desierta, ¿no? divagó Tony. Mark estaba a punto de corregirlo señalando su disconformidad con aquella apreciación. Cuando desde lo alto de una de las pocas torres en pie de la Sagrada Familia, uno de los soldados comenzó a gritar. —¡Zombis! ¡Zombis! ¡Vienen hacia aquí! ¡Dese a todas direcciones! Capítulo 3 Defensa Imposible Todos los soldados presentes comenzaron a apostarse en las improvisadas trincheras y parapetos que circulaban los restos de la Sagrada Familia, sujetando sus armas con fuerza en un intento por controlar los nervios que les atenazaban. A tenor de los gritos de los sentinelas, no se trataba de un solo grupo aislado de zombies, sino de una nutrida horda. —¿Cuántos y por dónde? gritó el Capitán Navarro, intentando mantener un cierto grado de firmeza en su voz para infundir algo de seguridad a sus hombres. El eco de sus palabras resonó por toda la zona, ayudado por el completo silencio que invadía el lugar. —Imposible de determinar, señor —gritaba desgañitado el soldado. —Son demasiados. Llenan las calles de Provenca, Mallorca, la avenida de Gaudí. —¿Qué demonios está sucediendo? preguntó el coronel Moore en su perfecto español. —¿Acaso ahora los zombies saben cómo organizarse? —No, de momento aún no, respondió Mark, intentando enfocar la vista hacia lo que se les venía encima por los últimos vestigios de la luz natural. —Es su instinto, Gregario, el más poderoso que poseen, al margen de exterminarnos, claro. —No es necesario ser tan sincero, ni que comparta toda su sabiduría con nosotros. Bromeó el Capitán Navarro sin pizca de humor en su tono. —Si son tantos como parece, no creo que tengamos muchas posibilidades de sobrevivir sin ayuda del exterior. Justo en aquel momento, comenzaron a sonar los primeros disparos desde la zona norte. —Ya están aquí, anunció el Capitán Navarro. —Que las operaciones e intendencia den luz a los focos cuanto antes con el generador de campo. Quiero la zona completamente iluminada. Al menos les veremos el rostro de esos malditos bastardos. —Lo vamos a tener complicado, ¿sabe? —dijo Mark a Tony. —No llegamos al centenar de hombres. Ya hay demasiado perímetro que cubrir. —Pues será mejor entonces que comencemos a pensar en un plan de emergencia, respondió Tony. —Por lo que nos han dicho, no creo que venga nadie a rescatarnos, sino todo lo contrario. Es más probable que nos abandonen a nuestra suerte. Los minutos se fueron sucediendo y poco a poco los focos cobraron vida e iluminaron los alrededores. Desde algunas de las casas podía verse en los balcones a curiosos que asomaban con timidez la cabeza. —Tal vez pudiéramos refugiarnos en los edificios circundantes, dijo Mark. —Te puedo garantizar que no sería buena idea intentarlo, respondió Tony. —En la mayoría de los casos, creo que no nos abrirían las puertas. —Te lo digo por experiencia. Mark, subido en una barricada formada por una montonera de piedras y rocas provenientes de las zonas derruidas del edificio sagrado, vio aparecer a los primeros zombies por detrás de algunos de los árboles del jardín de la cercana plaza. —Ya llegan, dijo Mark. Es nuestro destino. —Sí, parecemos gafes, respondió Tony. —Me pregunto si no los atrairemos de alguna forma. Primero aparecieron tres o cuatro, moviéndose con más gracia de lo habitual. Luego fueron algunas escenas y, por último, toda una marea. —¿No dijeron que la ciudad se había vaciado de esos miserables? —preguntó con retórica Tony. —Aunque se haya ido el 80%, el 20% restante son muchos miles de ellos, aclaró Mark. —Lo que no entiendo es por qué demonios no han comenzado a disparar a nuestra zona. —Sí, de hecho han dejado de sonar los disparos, ¿no? —apuntó Tony. —En efecto. Mark miró a su alrededor y contempló a los soldados parados observando casi hipnotizados el avance de los zombies hacia ellos. —Se puede saber qué esperan para disparar, increpó Mark, exasperado ante la pasividad que observaba a su alrededor. —P-pero ¿son zombies de verdad? —preguntó dubitativo el soldado que tenía más próximo a él. —¿Y qué demonios esperan que sean? —dijo Tony, casi sin acabar de creerse la pregunta. —¿Qué, nunca han visto a ninguno? —Es que no lo parecen, observó otro soldado. —Hemos de estar seguros de a quién disparamos, añadió el capitán Navarro, intentando una vez más permanecer sereno y aparentar cierta calma. —No hace mucho cometimos la imprudencia de disparar a discreción sobre un grupo de indefensos civiles que se aproximaban buscando ayuda, y eso de ahí, desde luego, no parecen zombies. Mark miró de nuevo al grupo que se acercaba de modo pausado pero constante y alcanzó a comprender la escena. Frente a ellos tenían una nutrida jauría de zombies, porque no había duda de lo que eran, aunque con el aspecto de un humano normal, salvo que se movían con una destreza por encima de lo que cualquiera de los presentes estuviera acostumbrado a ver en los documentales o en cualquier zoológico experimental de no muertos. Aquello que se les acercaba en medio de la oscuridad podía bien pasar por un grupo de aterrados civiles en busca de refugio, ya que su transformación no había sido fruto de ningún desgarro de los zombies que fueron a su ataque y no había implicado el desmembramiento o la mutilación a manos de los muertos vivientes. Simplemente se habían transformado en su mayoría tras morir ahogados. El problema era que a cada paso quedaban aquellos seres. La capacidad de maniobra del grupo de militares se veía limitada. Y poco podrían hacer dentro de poco contra una masa como aquella. De modo que, decidiendo tomar la iniciativa, Mark agarró una pistola y tras apuntar al primer desgraciado del grupo más cercano, comenzó a disparar hasta vaciar el cargador. El capitán Navarro se alarmó de inmediato al observar la escena y corrió hacia Mark entre buses, tildándolo de loco, temerario e indisciplinado, hasta comprobar que, tras reventar el hombro, acribillarle el pecho y atravesarle el pulmón, aquel ser continuaba caminando hacia ellos. Fue entonces cuando se dio cuenta de su error y comenzó a rezar para que no fuera demasiado tarde. ¡Fuego a discreción, maldición! ¡Fuego a discreción! vociferó entonces el capitán Navarro, despertando del sueño a sus hombres, que comenzaron a lanzar una tormenta de balas sobre los zombies que se aproximaban. ¡A la cabeza! ¡Disparen a la cabeza y no malgaste munición sin esfuerzo! Los temores de Mark y del capitán Navarro no tardaron en hacerse realidad. Aquellos engendros estaban ya demasiado cerca y pronto tendrían que comenzar a replegarse. Por si fuera poco, los más jóvenes e inexpertos no lograban acertar sus disparos en la cabeza de los zombies con la frecuencia necesaria como para lograr ganarles algo de terreno y derribarles en el número necesario. El miedo que algunos estaban padeciendo superaba cualquier otro asentimiento posible y algunos estaban más pendientes de reservarse una última bala para sí mismos que de apuntar con precisión. Por si fuera poco, no les ayudaba el hecho de tener que disparar contra blancos que a todas luces parecían seres humanos. Una vez más, quedaba demostrado que las prácticas en ejercicios o maniobras no tenían nada que ver con la crudeza del combate real y que solo creaba una falsa sensación de seguridad que no tardaba en desvanecerse ante escenas como la que se desarrollaba frente a ellos. Esto se está poniendo feo, murmuró Mark, acercándose a Tony. Con cuidado apuntó y realizó un nuevo disparo, reventándole la cabeza a un zombie situado ya a escasos metros. Habrá que ir pensando en algo. Pues que sea deprisa, por aquí detrás las cosas no parecen estar mucho mejor, señaló Tony al ver como la delgada línea de soldados se rompía por algunos frentes. A este paso nos quedaremos de nuevo solos, añadió Mark, intentando pensar en algo. Aunque era consciente de que su condición de semizombie le salvaría del desgarrador destino del resto de los presentes, su empatía y sentido del deber le impedían huir. Poco a poco, el grupo del Capitán Navarro fue retrocediendo hacia la zona de las calles Mallorca con Marina, donde el derrumbe de varios edificios bloqueaba el paso de los zombies, teniendo solo que ocuparse de los que les atacaban desde la zona frontal del parque de la plaza de la hispanidad. Si hubiéramos comenzado a disporar antes, balbuceó con sentimiento de culpabilidad del Capitán Navarro. Solo hubiéramos retrasado unos minutos lo inevitable, Capitán, completó Mark. Ahora lo importante es determinar qué hacer. Hay zonas donde ya no quedan defensores y me temo que tocará comenzar a pensar en retirada. Pero, ¿cómo demonios han logrado ocuparse tantos? maldijo Tony. Eso ya da igual, respondió Mark. Siempre logran atravesar lo impenetrable y lo cierto es que nuestra posición aquí distaba mucho de cerro. Llámalo instinto, sexto sentido, pero el caso es que siempre lo consiguen, aquí y en África, hoy o hace 20 años. Capitán, ¿podríamos usar los camiones? Están escasos de gasolina y no llegaremos muy lejos con esa marafunta ocupando por completo el ancho de la calzada. La situación comenzaba a ser desesperante. Los zombies rompían sus desiguales filas por momentos y muchos de los soldados entraron en estado de pánico y huyeron en desbandada, lo cual facilitó la consiguiente masacre. Estamos perdidos, predijo el capitán. Puede que no, respondió Mark, atisbando una luz de esperanza al contemplar la zona sur, donde estaban situados los numerosos restos de algunos edificios derrumbados. Dime qué pretendes, preguntó extrañado Tony al ver a su amigo. ¿Ves aquel indicador de allí? Dijo Mark, señalando un poste caído en el suelo. Indicaba la localización de una boca de metro. Debe estar por aquí cerca. Pero seguro que estará inundada por completo de agua, apuntó el capitán Navarro, al escuchar a Mark hablar entre el sonido de los disparos cada vez menos frecuentes. O tal vez no. Con seguridad gran parte de ellas habrá drenado por sí sola gracias a la orografía en pendiente de la ciudad, respondió Mark. Puede que tengamos suerte y la mayoría de esa agua haya sido devuelta al mar al poco tiempo de inundar la ciudad. Como un gigantesco sumidero, reflexionó Tony. Vale la pena intentarlo. No disponemos de muchas alternativas, dijo el coronel Moore, atento también a cuanto sucedía y se decía a su alrededor. Mark y Tony retrocedieron hacia las piedras que conformaban aquel improvisado muro creado a partir de edificios en ruinas. Comenzaron a escalar por él con esfuerzos. Tiene que estar por aquí, maldición, exclamó Mark desesperado, mientras miraba a su alrededor desde la cima de un pequeño montículo. Durante varios minutos no lograron ver absolutamente nada. Intentaron orientarse y ubicar la posición de la boca de Metro. Acusiados por la cercanía de los zombies, cada vez más próximos a los pocos defensores que quedaban en sus posiciones. ¡Allí! ¡Allí! exclamó por fin Tony señalando hacia una zona a unos 15 metros de su posición. ¡Allí está! confirmó Mark entusiasmado. Perfecto. Más nos vale que tengas razón por tu teoría. ¡O estaremos perdidos! Dijo el Capitán Navarro mientras reventaba la cabeza de un zombie situado ya a apenas cinco metros de él. ¡Retirada! Todo aquel que me escuche, nos largamos. ¡A la bocana del metro! Por desgracia, muchos de los soldados habían caído y otros se encontraban demasiado lejos como para escucharlos o intentar llegar hasta aquel lugar atravesando las filas enemigas. De los que quedaban en aquella zona, bajo la sagrada familia, solo tres llegaron hasta ellos. El resto continuó intentando defenderse como buenamente pudo. Mark no logró evitar que un sentimiento de pesadumbre le invadiera al contemplar la escena, cuando al cabo de unos segundos se sintió un poco aliviado. Desde donde alcanzaba a ver cómo algunos soldados lograban alcanzar las puertas de las casas que rodeaban la plaza y en contra de lo que habían vaticinado, lograban acceder al interior gracias a la ayuda de sus habitantes, conmovidos por la masacre que estaba teniendo lugar. El resto no tuvo más remedio que intentar escapar a toda velocidad esquivando zombies o dirigirse hacia las escaleras de la torre de la sagrada familia que seguía en pie para escalarlas, todos ellos en pos de un destino incierto, con decenas de historias diferentes por escribir, pero a las que por desgracia Mark no podría asistir para saber el final. Por suerte, casi todos los presentes llevaban aparatos de iluminación de algún tipo con los que arrojara algo de luz al lugar, que permanecía sumido en la más profunda de las tinieblas. Lo peor de todo era que apenas quedaba un puñado de hombres entre el centenar que componían originalmente la línea defensiva de la zona. Sobrevivir iba a resultar una ardua tarea en aquellas circunstancias, sobre todo porque no tenía ningún sitio en el que buscar refugio. Por una razón u otra, ninguno de ellos parecía contar con apoyo alguno del exterior, abandonados o considerados desertores, proscritos o incluso traidores. Capítulo 4 La masa caminante Bruselas unos días después del maremoto El caos había adueñado de toda Europa. Lamentarse por las decisiones erróneas no servía allá de nada, aunque ninguno de los presentes en la reunión podía evitar pensar que de haberse hecho las cosas con un mayor grado de cautela y menos prepotencia, el resultado hubiera sido bien distinto. La osadía podía costarles caro y eso era algo que sabían todos los reunidos en el Parlamento de la Unión Europea. Era complicado determinar si estaban a salvo o a punto de ser exterminados, al fallar gran parte de las comunicaciones globales e ir perdiéndose territorios de manera progresiva. Conforme pasaban las horas de malditos zombies continuaban su marcha hacia el interior del continente desde todos los puntos de la zona mediterránea occidental. Ciudades enteras se veían arrasadas a su paso por aquella marapunta imparable. La falta de determinación estaba siendo el mayor problema, ya que resultaba complicado tomar decisiones con un mapa de los hechos que cambiaba a cada minuto. La horda caminaba atravesando bosques, badeando lagos y cruzando ríos. Nada conseguía frenar su avance en aquella misión de exterminio a la que parecían haberse conjurado. Se habían llevado a cabo varios intentos por detener a aquella turba de infatigables caminantes, pero todos tan infructuosos como desorganizados. El primer problema con el que toparon fue el desconocimiento inicial ante el levantamiento inesperado y masivo. Las zonas costeras, casi inmediatamente, de muertos vivientes, ya estaban inundadas. Esto provocó que todos cuando acudían al rescate, desde fuerzas armadas a unidades sanitarias, fueran víctimas improvisadas de los zombies, que vieron así incrementadas sus filas. A lo largo de los siguientes días, la única decisión en firme que se tomó fue la de abandonar a su suerte todas las poblaciones víctimas del maremoto, ya que estaba claro que en aquellos momentos había un problema mucho mayor. Los zombies y su irrefrenable avance. En una primera fase, aquellos seres infernales permanecieron recluidos en las ciudades que los habían visto renacer, pero en apenas dos días comenzaron a sucederse éxodos masivos hacia destinos desconocidos, como si una fuerza mayor les guiara en sincronía desde ciudades separadas por miles de kilómetros. Los zombies comenzaron a abandonar las grandes urbes marchando en grupos numerosos hacia las zonas del inferior de cada país. Ciudades como Avingón, Montreperie o Toulouse fueron cayendo en los primeros días del alzamiento sin que las fuerzas locales fueran capaces de detener a ninguno de los zombies. Los suicidios en masa resultaron incontables. Ver caminar por las calles de los muertos vivientes era la imagen más temida por una población que de repente se encontró sumergida en una pesadilla de la que eran incapaces de despertar. Muchos resistieron en sus casas, zapaguardados por sus muros, pero el continuo ronroneo de los zombies en la calle, el incesante golpetear en las puertas y los gritos espectrales de las víctimas que razonaban por las silenciosas calles hicieron perder la cordura de forma paulatina a los más débiles. El primer intento serio en territorio francés para detenerlos había tenido lugar en Lyon, donde el ejército galo improvisó una barrera intentando aprovechar la defensa natural de la ciudad, dividida por los ríos Rodano y Saona. La tensión fue un aumento conforme pasaban las horas, a la espera de la llegada de aquella incansable masa de gente cuyo número estaba por determinar. Y mientras seguían pendientes del restablecimiento de las comunicaciones por satélite, necesarias también para que la aviación pudiera entrar en acción a plena potencia. Pero, como era habitual, cuando había zombis de por medio, el infortunio se cebó con los defensores lyoneses. Los muertos vivientes comenzaron a aparecer cuando los últimos rayos del sol se retiraron y la penumbra hizo acto de presencia. Los primeros en disparar fueron los tanques, que aumentaron en gran medida su distancia de visibilidad gracias al lanzamiento masivo de bengalas. Con cada cañonazo, decenas de zombis reventaban en mil pedazos, esparciendo sus cuerpos destrozados sobre la hierba por la que iban avanzando. Por desgracia, eran tantos que no lograban detenerlos. Seguían avanzando y en menos de tres horas alcanzaron con su marcha a la fatigada primera línea defensiva que tuvo que retroceder. Primero, unos metros. Poco a poco. Más tarde, buscando con urgencia mejores posiciones defensivas sin demasiado criterio. Al final, en desbandada en general, los mandos militares no lograban controlar a unos subordinados que, nerviosos y cansados, comprobaban que matar zombis tras zombis resultaba inútil, ya que por cada uno que caía, otros dos ocupaban su lugar. Los informes técnicos que manejaban resultaron la clave del desastre que se avecinaba, ya que no eran sino una mera distorsión de la realidad. Los soldados defensores, lejos de enfrentarse a los miles de zombis previstos en un principio, se las veían contra una marea compuesta por millones de aquellas criaturas. Para cuando la noche terminó, los zombis pululaban en sus anchas por León, incorporando a sus filas a muchos de los soldados defensores caídos y transformados que deambulaban de un sitio para otro arma en ristre. La caída de León, primera de las muchas batallas ganadas por los zombis durante aquellos primeros días del segundo alzamiento, hizo valorar a las autoridades civiles y militares el peligro real al que se enfrentaban. Aunque ese golpe de realidad resultó en un principio más dañino que beneficioso, por cuanto produjo una sensación de pánico y conservadurismo que conllevó la pérdida de varios días más en la toma de decisiones. Muchos militares habían caído en la operación y aquel era un lujo que no se podían permitir en absoluto. Se suponía que todos habían sido adiestrados para enfrentarse a una situación como aquella, aunque, ¿cómo preparar a un hombre para el apocalipsis? A lo largo de los siguientes días sucedieron combates esporádicos entre puestos militares aislados y la marea zombie, pero todo fue inútil. Al final, las tropas siempre tenían que acabar retirándose al verse superadas en número por los zombies. Poco a poco, fueron cayendo poblaciones como Ruan, Mahon, Vichy o La Rosun. No fue hasta que los zombies se aproximaron a Dijon cuando se produjo el segundo gran enfrentamiento. El principal problema era que por aquel entonces Europa ya estaba sumida en el caos más absoluto, con las autoridades civiles teniendo que hacerse cargo de las zonas todavía no invadidas, e intentando calmar a la sociedad para frenar el desorden reinante, un estado de práctica anárquica que incluía actos de vandalismo y los continuos asaltos a propiedades privadas perpetrados por aquellos que veían en aquel caos una oportunidad para robar todo cuanto se pusiera a su disposición. Para cuando los zombies llegaron a Dijon, un amplio dispositivo defensivo se había desplegado frente a la ciudad. Más de 10.000 soldados esperaban con un sub-pucil en alto a los no muertos, así como un fuerte contingente de tanques que en cuanto tuvieron a tiro a los zombies comenzaron a escupir su carga mortífera. Una vez más, los muertos vivientes hicieron su aparición al atardecer, motivo por el cual al cabo de media hora de lanzar desde los tanques sus obuses y con los espejismos todavía de que estaban deteniendo el avance de los zombies, la infantería con la idea de iluminar la zona inició el lanzamiento de bengalas de nueva generación, tal y como sucedería en Lyon. El problema radicó en que esta vez no fueron los únicos en hacer uso de esas bengalas. Gran parte de los 150.000 habitantes de la ciudad que en aquellos momentos contaba con más de 300.000 personas al albergar a numerosos ciudadanos huidos a otras poblaciones iniciaron su particular alzamiento para poder también lanzar sus bengalas, unos con la idea de ayudar y otros para iluminar más la zona y poder visualizarla con sus prismáticos. Fue entonces cuando tuvieron lugar los primeros incendios. En un principio fueron provocados por la caída precipitada de algunas bengalas mal utilizadas o defectuosas pero estos incendios puntuales se fueron propagando gracias a la sequedad del ambiente, la proximidad de las casas y el material inflamable con el que estaban construidas. Los servicios de emergencia tuvieron grandes dificultades para acudir a los puntos donde se estaban iniciando los incendios al encontrarse las calles atestadas de refugiados ayudando más si cabe a la expansión progresiva de las llamas. Al cabo de tres horas los fuegos eran visibles en gran parte de la ciudad y el olor llegaba a todos sus habitantes. Fue entonces cuando estalló el pánico y el caos hizo acto de presencia. Por suerte se trató de un miedo progresivo y no hubo mucha gente que muriera en las avalanchas gracias a la estructura de la ciudad. Esto facilitó la evacuación masiva y espontánea de todos cuantos huían de aquel infierno creado por el fuego. El problema llegó cuando muchas de aquellas decenas de miles de personas escogieron huir por la zona sur de la ciudad y se toparon de bruces con los alarmados soldados que todo lo que alcanzaron a ver fue una ingente masa de gente cayendo sobre ellos. A la orden de fuego una parte de las tropas disparó sobre aquellos pobres diablos lo cual no hizo sino aumentar el terror quedando atrapado el ejército entre dos masas de manifestantes. El caos fue total y los zombies una vez más se cobraron con crece su presa al encontrarse a todos aquellos humanos completamente perdidos en una badeja de nervios y descontrol. Por suerte para ellos todo sucedió muy rápido y no tardaron en pasar de formar parte de la horda sustituyendo así a sus compañeros caídos apenas unas horas antes. Aquella nueva derrota marcó el pistolazo de salida del éxodo masivo. Una huida de los habitantes de las pequeñas ciudades francesas que dejaron de sentirse seguros al abrigo de sus casas y bajo el amparo de unos militares de reputación incierta que lo mismo disparaban contra civiles que se dejaban atrapar por los zombies. Las imágenes que la televisión logró reproducir eran espeluznantes y no ayudaron en absoluto a transmitir la calma que hubiera sido apropiada en aquellos momentos. De forma paradójica las grandes urbes fueron las que absorbieron a gran parte de todos aquellos refugiados improvisados provocando en algunas ocasiones serios enfrentamientos entre los civiles y la autoridad militar que veía con malos ojos aquella mansificación de la población contra la que tan claramente advertía el manual básico de la lucha anti-zombie. Hubiera sido recomendable en aquellos momentos tener en cuenta lo sucedido durante el primer alzamiento y los famosos puntos seguros recordados ahora casi como leyendas urbanas entre la población. Y es que mientras todo esto sucedía en el país galo Italia se preparaba para lo inevitable y fue Milán la primera gran ciudad en sentir las consecuencias de esas grandes concentraciones. Una vez se supo de lo sucedido en las ciudades francesas y españolas la población italiana optó por buscar el refugio en las grandes urbes. Milán fue la encargada de recibir a gran parte de los refugiados de la zona de Lombardía hasta el punto de pasar de 4 a 7 millones de personas en su área urbana. No había pasado ni una semana cuando comenzaron a surgir los primeros problemas. En principio fue la falta de suministros que las autoridades locales tuvieron que subsanar como pudieron con la ayuda recibida de Suiza y sobre todo de una Alemania que veía como hacia sus fronteras y de forma indirecta se acercaba una multitud putrefacta. El sistema sanitario tampoco tardó en verse afectado así como el servicio de recogida de basura que en poco tiempo comenzó a no darse abasto. Las calles estaban atestadas de gente que no sabía a dónde ir y que se limitaba a esperar a que el peligro se dispersara por sí solo por medio de la actuación de quienes les gobernaban. Cientos incluso miles de personas dormían en la calle pasando todo tipo de privaciones expectantes de lo que el destino previera para ellos. El ejército por su parte comenzó a tomar posiciones en las inmediaciones de la ciudad ante el inminente ataque por parte de los zombies. Se cavaron trincheras se alzaron muros la artillería se posicionó los tanques hicieron acto de presencia y aún así en el ambiente se auguraba que algo iría mal que algo sucedería y aquellos malditos se cobrarían su correspondiente pieza. ¿Acaso no lo hacían siempre? Pensaba la gente de Abía. Fue durante esos días cuando se comenzó a barajar seriamente la posibilidad de usar bombas atómicas contra aquellos monstruos ya que el resto de las medidas parecía resultar inútil. Usaran el arma que usaran los zombies seguían avanzando y sus filas se contaban por millones. Bombas, misiles, proyectiles, incendiarios, nada parecía resultar suficiente. Poco a poco se fueron intensificando aquellos ataques con el fin de intentar eliminarlos por completo. Pero la frustración de los pilotos de aviones de combate era enorme. No fallaba nunca el blanco pero ¿cómo derrotar por completo un enemigo en un número tan elevado que se extendía hasta más allá de donde alcanzaba la vista? Y pese a todo las cosas no tardarían en cambiar y complicarse todavía más.